Llegó cabizbajo, acaso estaba nervioso desde un comienzo, aparentemente no tenía la intención de mostrarse ante el público, fue un gendarme quien corrigió el error en el que estaba incurriendo, puesto que debía estar a la vista de todos los presentes y para eso su lugar era un costado de la sala y no junto a su abogada como se había instalado inicialmente. Estuvo siempre serio, postura erguida y mirando hacia adelante, no dirigió palabra alguna más que a su abogada, eventualmente la miraba de reojo, comentaban quizás que cosas, pero en ningún momento dejó de acogerse a su derecho de guardar silencio. En las bancas dispuestas para el público había prensa y miembros del círculo cercano de Fer, por parte de Felipe, nadie que estuviese de su lado, entre todas las personas que estaban atentas a lo que iba a ocurrir, se encontraba Paola Correa, que no habría soportado la presión del momento y se habría quebrado en lágrimas. Yo creo que en todas las audiencias que hayan y siempre va a estar igual de afectado, o sea, nadie espera que venga cualquier tipo y te mate una hija, al menos embarazada. El entorno familiar, tan convencidos de quien es el responsable de todo el dolor que han soportado hasta el minuto. Lo vi igual que siempre, o sea, un tipo que no tiene el crúpulo, que se sienta y ni siquiera es capaz de dar la cara, o sea, ¿qué te esperáis de alguien así? O sea, asesinó a mi hermano, o sea, no tiene cara, ni siquiera me miró en dos ocasiones, yo creo que... Pero el sentido de esta audiencia era justamente velar por las condiciones en las que Felipe está cumpliendo la prisión preventiva. La abogada argumentaba acerca de lo peligroso que podría ser para él un eventual traslado de recinto penal. Esto a raíz de eventuales trabajos en la cárcel de máxima seguridad, lo que dejaría al imputado a la deriva.